Y bueno, hoy estamos aquí en Zitácuaro, ayer estuvimos en Hidalgo, en Queréndaro, anterior en la Ciudad de México viendo cuestiones de las definiciones de candidaturas, que eso también es importante, porque hay mucha incertidumbre, o había incertidumbre por las candidaturas locales, pero acordamos ya un procedimiento que nos va a dar tranquilidad a todas y todos, y el planteamiento fundamental es la encuesta, que es lo que determina quiénes son nuestras representantes y nuestros representantes, y el ánimo, el anhelo de todos es que sean las mejores y los mejores, si están en el verde, serán compañeros y compañeras del verde, si están en el PT, igual compañeras y compañeros del PT, y si están en Morena, compañeras y compañeros de Morena. Y ha definido quiénes son las candidatas y los candidatos, bueno, es que haya inclusión, porque es importante que todos tengan motivaciones. Son acuerdos generales, yo creo que la próxima semana estaríamos finiquitando el proceso y estarían dando a conocer a la Dirección Nacional, la Comisión Nacional de Encuestas, que es la encargada de hacer las encuestas, quiénes serían los representantes en cada uno de los municipios y cada uno de los distritos. Está realizándose. Cuando uno es beneficiado de algún procedimiento de esa naturaleza, siempre comenta cosas. Yo estuve en la Ciudad de México el miércoles, le reitero, acordamos todos las encuestas que se van a hacer de distritos, de municipios, y dónde tenemos que construir acuerdos, y hay un equipo que lo está haciendo. O sea, lo ideal, o la idea es que la gente sepa que participe de los acuerdos cuando se tomen, porque deben ser acuerdos de consenso, de todos. Consenso es todos, no de uno. Yo soy un defensor de la democracia en toda mi vida, y yo no voy a consentir que haya imposiciones. Si hubo encuesta, en los tres casos hubo encuesta. En Sitaco hubo encuesta, en Morelia hubo encuesta, y en Zamora hubo encuesta. Si es encuesta, y el resultado es producto de la encuesta. No nos gusta a algunos, o no les gusta a algunos, están a su derecho, pero si hubo encuesta. No hay otro método de decisión. Se lo reitero, yo soy de pensar en la democracia, y ustedes saben que he luchado siempre por la democracia, desde el movimiento social hasta ahora, y voy a seguirlo haciendo. Y si hubiera algo irregular, bueno, ustedes vieron que tuvimos que salir a demandar, hace apenas unos días, que hubiera un proceso abierto, democrático, transparente, y que se reivindicara el método de la coalición que es la encuesta. Y eso es lo que vimos el miércoles, ya se hizo todo en la ruta, y yo espero que la semana que entra ya tengamos resultados en todo el estado. Pero es con la encuesta, sustantivamente. Entonces, estamos comprometiendo regresar, aquí lo vamos a hacer, para platicar con ellos y ver cuáles son las necesidades. Porque aparte hay que acercarle propuestas a la doctora. Nosotros tuvimos ya un evento con deportistas de todo el estado, estamos por tener uno con salud, que iba a ser el miércoles, pero lo vamos a llevar más adelante. Porque yo el miércoles debo estar en la Ciudad de México. Pero esos eventos, el objetivo que tienen es ver qué ocupamos en Michoacán hacer, en cada uno de sus sectores. Y vamos a acercar todas estas propuestas a la doctora Claudia. En el tema de seguridad, tú hablas de que vas recogiendo, obviamente, el sentir del pueblo y que le vas a acercar propuestas a la doctora. En el tema de seguridad, ¿vas a seguir apoyando la estrategia que hasta el momento se lleva? ¿O hay nuevas ideas para la doctora? Yo creo que hay matices. Cada gobernante, aparte de continuar una línea, tiene matices. Y los matices también cuentan, la forma cuenta y cuenta mucho. Entonces, ¿seguimos con la idea de atacar las causas? A ver, te pongo un ejemplo. El presidente en un sexenio da 110 mil millones de apoyo a los jóvenes. Jóvenes con 30 de futuro, las becas para todos los sistemas de educación medio superior, también las becas en licenciaturas. En 5 o 6 años anteriores, les dieron 7 mil millones de pesos en los 5. Y 110 mil en uno solo. O sea, atacar las causas implica eso. Es ver cómo llegamos a los jóvenes. Pero aparte, el modelo educativo tiene que ver también con la formación desde educación inicial, escolar, primaria, secundaria, y inducir a los niños al deporte, inducirlos a la cultura, inducirlos a la lectura. Y todo eso va a ir ayudando, va formando ciudadanos para que cuando vayan siendo jóvenes, pues tengan otras motivaciones que les permitan a ellos escoger actividades lícidas. Y obviamente tenemos que generar muchas fuentes de empleo. Decir yo que este país es muy rico y la riqueza de este país tiene que utilizarse para absorber los problemas del país, no para que se lo mueven unos cuantos. Entonces, yo creo que el presidente ha hecho mucho. Los indies delictivos sí ha amagado. Las televisoras son muy duras. Con el presidente, pero ahí están los datos estadísticos, que no son del presidente. Son de otras organizaciones, son del INEG, son de quien se carga de las circunstancias estadísticas. Entonces, yo creo que va bien. No estamos contentos porque hay regiones muy complicadas. Michoacán tiene varias. Y obviamente tenemos que ver cómo acentuamos ahí, en esas regiones también, la estrategia que ya dio a conocer la doctora Claudia y que yo coincido con ella. No es totalmente igual, tiene matices. Ningún gobierno es igual, tiene matices. Ninguna elección es igual, todas son diferentes. Entonces, es una misma línea, pero por sus matices. ¿Pero tienes alguna propuesta en especial en ese tema? Lo que pasa es que yo no voy a ser parte del indutivo. No, pero me dices que vas a acercarle, pues, esas ideas a la doctora. Hay alguna idea. Hay muchos especialistas, muchos, muchos, que están trabajando. Hay un programa que se llama Diálogos por la Transformación. Y hay especialistas diversos, no nada más, por cierto, que coinciden con Morena, sino que coinciden con otras fuerzas políticas, que están planteando o que están discutiendo y analizando cómo resolver este problema. Mira, puedes tú tener alguna idea de cómo, pero aunque tú tengas mucha inteligencia individual, yo creo que la inteligencia colectiva es más grande que la individual. Y la idea es acercar la opinión de todas y todos. Y hubo un equipo que procese las ideas para que hagamos una propuesta que acomode a todos y en la cual todos y todos se sientan representados. Yo respeto mucho a Carlos Herrera, pero lo teníamos derrotado. 16 puntos abajo. Así es que sí es esa la disputa. Pero aparte, Morena en estos años se ha consolidado mucho como proyecto. Y le reitero, más que las personas, el proyecto es lo que está a debate en el país con las mexicanas y mexicanos. Y este proyecto tiene una intención de voto muy alto, el 60%. Pero aparte del presidente Andrés Manuel, aquí en Michoacán, lo apoyamos casi el 80%, 8 de cada 10 michoacanos y michoacanas. Entonces, lo que estamos haciendo es organizar esa intención del voto y ese apoyo de Andrés Manuel para llevarlo a las urnas. Por eso, yo creo que esta coalición es ganadora y el triunfo de Morelia va a ser incuestionable y va a ser contento. ¡Gracias!